¿Qué te pasa, Elvido? ¿Estás llorando? Joven David, jurame que aunque recupere la memoria, no se va a ir de aquí. Jurame que no me va a dejar solita. Jurame que nunca se va a olvidar de mí. ¿Por qué me dices eso? Respóndeme, Elvido. ¿Por qué me estás diciendo eso? No sé, es que... A ver, ¿quién te dijo que yo me voy a ir de aquí? ¿Quién? No, es que solo lo pensé y me dio mucha tristeza. Yo me sentiría de la patada si usted se fuera. No, porque ya le tengo mucho cariño. Nadie se va a ir de aquí. Nadie. Además, yo le prometí a Chuy que me iba a quedar para cuidarte. Y yo también lo voy a cuidar a usted. Aparte, lo necesito para que me siga ayudando en mi puesto de flores. Y si trabajamos duro los dos, podemos ahorrar lo suficiente para poner otro puesto. Y con las ganancias de ese, usted puede pagar sus curaciones. ¿Qué pasa? ¿No le gusta la idea? Es que no sé si merezco todo lo que estás haciendo por mí. No lo sé. ¿Cómo de que no? Claro que sí. Olvido, no recuerdo quién soy. No tengo ninguna memoria de mi vida pasada. Lo único que tengo son pesadillas. A ver, ¿y qué tal si resulto ser uno de los criminales más buscados de este país? ¿Y si resulto ser...? No, usted no es malo. Mire, yo puedo ser bien taruga, así como dice mi tío Frasia. Pero si algo tengo es que sé cuando una persona es buena o cuando es mala. Y usted es bueno. Solo veo en sus ojos. ¿En mis ojos? ¿Pero cómo si no veo? Pues usted habrá perdido la vista, pero no perdió el brillo de sus ojos. Yo también sé reconocer a las buenas personas. Tengo como una intuición para saber si son sinceras, de buen corazón. Olvido. Yo voy a hacer lo que sea para recuperar la vista. Voy a hacer lo que sea necesario para recobrar la memoria. Y te juro que por encima de todas las cosas, pase lo que pase, jamás, nunca, me voy a olvidar de ti. Eres tú, la pasión toca mi fuerza. Eres tú, la ventana de mi alma. Por favor, siéntense. Bueno, mami, yo también estoy súper mega, hiper guau, feliz como tú. Ah, sí. Lo único que, no sé, me pongo a pensar que a lo mejor la diferencia de edades puede llegar a ser un impedimento en su felicidad. No, 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 para nada, para nada. Yo amo con toda mi pasión a mi muñequita y estoy dispuesto a complacerla en todo lo que se le antoje. Además, bella mami, mi dulce Bernie, es un hombre lleno de vitalidad, de ánimos. Míralo, es mega fuerte, muy fuerte, nunca se cansa. No, 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 para nada, para nada. Es más, en dos meses quiero que se realice la voz. ¿Cómo? ¿En dos meses? No, 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 pero ¿cómo así? ¿Don Bernardo? ¿Dos meses? No. Recuerde que en el amor, cuando se espera tanto, es una agonía. Y estoy casi segura que mi hijita entraría en la desesperación. A mí me parece que dos días, con dos días es suficiente para que se case. Pero, ¿dos días? Dos días. Yo necesito más que dos días. Imagínate, tengo que buscar un vestido fashion y elegante, un maquillista, el banquete, los músicos. Dos días no me van a alcanzar, mamá. Pumita, hijita, no, yo te conozco. Tú, que eres tan super nice, super guau. No, 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 no. Tú vas a empezar a llorar, a no sentir cada minuto a tu dulce Bernie contigo. Bueno, en ese caso no se diga más. Ya lo dijo mi futura suegra. En dos días me caso con mi tarrito de miel. Ay, no puedo ser tan tonta, no sabes cómo me duele. No, oiga, no digas eso, o sea, a cualquiera le puede pasar, ¿qué te digo yo? Ay, no, 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 no sabes cómo me duele, no puedo morir. Mira, le voy a hablar un doctor de la familia que es buenísimo. No, no le hables a ningún doctor, Rodrigo, esto con un masaje se resuelve, nada más. Bueno, ¿un masajista? No, ¿para qué un masajista? No necesitamos nada, necesitamos un masaje nada más, pero no necesitas un masaje tú. ¿Yo? Suavecito, así, como para salir del paso ahorita. Despacito, ya. Ay, perdón. Pero... Es que no, no siento nada. Miran, miran, yo no sé, no sé dar masajes nunca he hecho. Despacito, inténtala, por mí, ahí, suavecito. Bueno, si te lastimo me hice. No me vas a lastimar más de lo que ya me lastime. A ver, ¿ahí? Sí. Sí, despacito. Sí, despacito. Es que mucha tecnología, decía mi tía con mucha alegría, y a la hora de la hora no servía la mercancía. Usted, señora, no se confunde, no compren el gabacho porque el producto le sale gacho. Mejor compre producto puro mexicano, que ese está bien hecho. Y para muestra, este muchacho bien guapo y bien derecho. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bien, ¿tú? ¿Ya vas para la estética o qué? Ya voy para allá, hoy me tocó entrar un poquito más tarde. Chayo, te quería pedir algo, ¿sabes? Sí, dime. Sí, sí, sí. Yo los dejo en su charla, ¿eh? Con permiso porque la casa pierde. Ok. Pásele, señora, pásele para acá. Y como tú trabajas en una estética, quería saber si le podías echar la mano, vaya. Claro, yo puedo hablar con la dueña y yo te digo qué pasa. Ok, va, sería buenísimo. Oye, ¿y cómo te va con tu nuevo trabajo? Es muy distinto a lo que hacía, pero la verdad que no le tengo miedo a ningún tipo de chamba y eso todo va, eso todo va. Qué bueno, eso habla muy bien de ti. Pues no nos queda de otra más que entrarle duro. ¿Sabes? Voy a seguir vendiendo. Ok, nos vemos después. Va. ¿Le gusta? No, sí, lleve uno, llévese dos. No, me gusta este muchacho. Olvido tiene razón. Usted es bien agustado. Rapidito que aprende a hacer las cosas. Tengo buenos maestros. Lo dirá por Olvido. Esa chamaca desde muy escuincla ha sido bien lista. Don Juventino, ¿de qué color son los ojos de Olvido? Ah, cafés. ¿Y su piel? ¿Cómo es? Hermosísima. Como naca, mi hijo. Así la imaginé. Como que ya le está usted tomando mucho cariñito a mi nieta, ¿no, joven? Pues sí, don Juventino. ¿Y cómo no hacerlo? ¿Cómo no querer a alguien tan dulce, tan ingenua, con un corazón gigante? Sabe, hoy me confesó que siente miedo. Miedo a que recupere la vista y la memoria y me vaya. Bueno, pues, ya se encariñó con usted. Sí, la verdad, sí. Y no sé si merezco tanta devoción. Al final del día, voy a seguir siendo un extraño. A ver, a ver, a ver. No diga eso, joven. Bueno, para Olvido, grábeselo. Usted ya es alguien muy importante. Bueno, espero que te sientas mejor. Lo soy, nunca había hecho masaje. Gracias. Bueno. ¿Dónde vas? Tengo que revisar unas inversiones que tenemos en la bolsa. ¿Qué? ¿Me va, De? A veces pienso que no te da gusto que haya venido a pasar un tiempo aquí. No, Irán, ¿por qué dices eso? Es solo que, no sé, soy un poco serio. A mí me gustaría compartir más contigo. Somos los únicos jóvenes de esta casa. Podríamos hacer muchas cosas juntos. Nomás me tienes que ver como una amica. ¿Es una cuñada? Irán. Aunque mi hermano se haya muerto, tú no puedo verte como algo más que una... No, pero, pues, tenemos que superar juntos el dolor por la pérdida de Diego. Podríamos escapar un poco de esta tristeza yendo al teatro. Esta noche hay una obra buenísima que viene de México. Están de gira, están aquí en Acapulco. Sí, doctor, no. ¿Qué, no? ¿Por qué? No está bien. ¿Por qué no está bien? Van a empezar a murmurar y... ¿Quiénes? ¿Quiénes van a murmurar? ¿Qué nos importa? No quiero que empieces a especular que tú y yo... ¿Especular qué? ¿Que vas al teatro con tu cuñada? ¿Qué? Además, tu pie, no puedes caminar. No importa, no prestes la muleta. Agua, agua. Vamos, ándale. Con placer. Está bien. Voy a mandar a reservar los boletos y te aviso. Gracias, cuñadito. Y así fue como le dije a don Bernardo que lo mejor que podía hacer era casarse con Vanesita en dos días. ¿Dos días, mami? No, me cae que abusada eres. La verdad es que ya me siento mucho más tranquila. Imagínate, Nelson. Vanesita se va a casar con un multimillonario. Irán está casi que concreta con ese cojo, ¿ah? Que además tiene una fortuna incalculable. El único que me falta eres tú. Sí, tú. Yo necesito casarte con una buena mujer y con una mujer que tenga mucho, pero mucho dinero. Mami, espérame. Yo sé buscar, yo sé buscar. ¿Sí? Tú ocúpate de mis hermanas que ahí vas bien. Eso. Tú no sabes nada. ¿Qué vas a saber buscar? No. Yo como madre tengo la obligación de asegurar el futuro de mis hijos. Esa es mi obligación. De verdad yo no quiero que pasen una vida de carencias como yo la tuve. Fue terrible. No, de verdad que no quiero. Me voy a poner en la búsqueda. ¿Bueno? Irán. Hija, cuéntame, ¿cómo vas? Pues mucho mejor de lo que pensábamos, mamá. Traigo al cojo bailando en una pata. De hecho, esta noche quedé de ir con él al teatro y luego a cenar. Ay, lo estoy trayendo a mi territorio muchísimo más rápido de lo que yo pensaba. Muy bien, muy bien. Así como vas, vamos a lograr nuestro objetivo. Pues ya viste, Vanicita lo está logrando porque ya en dos días se casa con don Bernardo. Pero qué éxito, mi hermanita, ¿no? No, el éxito soy yo como madre que estoy asegurando el futuro de todos ustedes. Nos hablamos más tarde. Chao. ¿Y tú para dónde vas? No hemos terminado de hablar. Así que ni siquiera hubo manera de reconocerlo. No. Por lo que me dijo Ulises, las autoridades de Guerrero dijeron que el avionete en cuanto tocó el suelo, se hizo pedazos. Por Dios, qué desgracia, tan joven. Un arquitecto ya con prestigio, con un futuro tan brillante. No puede ser. No, en su familia está devastada. Claro. Mi esperanza está... Irán. Pobre Irán se quedó vestida de novia esperando casarse. La verdad es que la vida es un misterio que poco se puede entender, ¿verdad? Ya sé. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Dónde empezamos a buscar a tu hija? ¡Valiente! ¡Valientita! Aquí traigo tu comida. ¿Dónde estás, valiente? ¿Dónde estás, valiente? ¡Valiente! ¡Mijita! Hola. ¿Buscas algo? Tía, ¿dónde está la vellina que me regaló el padre Filemón? ¿Qué hiciste con ella? La preparé en un caldito con chile bien sabrosón. ¿A poco no te gustó? Ah, no, pues es que anoche cenaste en la calle, ¿verdad? Lástima. ¿Por qué eres tan mala, tía? Yo mala, mala tú. Tú no te tientas el corazón para hacerme fregaderas a mí. Tú sabes que ya no cuento con los sueldos de mi Chuy ni de mi Martita. ¡Bien que lo sabes! ¿Y qué haces? ¿Qué hiciste? Te gastas el poquito dinero que tenemos llevando al ciego al hospital. Eso fue lo que hiciste. No, no, tía. Ese dinero era del joven David. Él se lo ganó. ¿Tú crees que yo soy taruga o qué? Ese dinero salió de tu puesto de flores. ¡Y tú lo sabes! ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿A poco crees que con eso vas a comprar al ciego? ¿Crees que con tu limosna vas a comprar su cariño? Por idiota que eres. Solamente te está usando, ¿no entiendes? Y cuando consiga lo que quiere, te va a mandar al demonio. Por cusca. Por gona. Por ofrecida. Y ni creas que te voy a perdonar lo que me acabas de hacer. Quiero todo. Todo y titito el dinero que te gastaste. Hasta el último quinto. Porque si no, ya sabes cómo soy. Ya me conoces y sabes lo que te voy a hacer. ¿Me oíste bien? ¡Cuencla! No! No. Gracias por ver el video. Para recordarte que sigo esperando por ti, que necesitaba oír tu voz para sentirme vivir. En mi presente, en el centro de mi corazón, en mi silencio, en la pena y el dolor. Quiero decirte que extraño tus labios, que todo tu cuerpo es mi piel. Quiero decirte que estoy en tus manos, sin ti voy a enloquecer. Quiero decirte que el mundo no gira, que a veces no quiero vivir. Quiero decirte que el mundo no gira, que a veces no quiero vivir. Quiero pedirte que vuelvas conmigo, que no voy a resistir. Tengo que confesar que me ganó la curiosidad. ¿De qué? De conocer Taxco. Fui. Tenía ganas de verlo, pues no sé, me contaste todo lo que me dijiste el otro día. No, la memoria no es nada confiable, mi hijo. ¿Cuándo vas a empezar a buscar a tu hija? Cuanto antes. Puedo que primero tengo que confesárselo a tu madre, ¿eh? Ella no sabe que... que tu y mi hija fuera de nuestro matrimonio. Me preocupa su reacción, te podrás imaginar. Bueno, si sirve de algo, cuentas conmigo para lo que necesites. Hasta para hablar con mi mamá. Se te está acabando el tiempo, Armando. Tu familia debe estar prevenida. No, 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 no. No, mi familia no puede saber que yo estoy enfermo del corazón. Yo no quiero que sufran por mí, ¿eh? Y ojalá y... ojalá pueda encontrar a mi hija a tiempo. Va, bueno, baño, ¿me pides otro? Sí, claro. No, 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 no. ¿La palabra, ¿por qué? No, no, no. Por Dios que eres, solamente te está usando, ¿no entiendes? Y cuando consiga lo que quiere, te va a mandar al demonio. Por cusca, por bona, por ofrecida. Olvido. Olvido, ¿estás aquí? Sí, sí, aquí estoy joven, David. Es que me dijeron que venías al río. ¿Por qué no me avisaste? Porque me venía a bañar. Yo también. Yo también, este... Voy a lavar mi camisa. Es que me imagino que no quieres a un socio mugroso en tu nuevo puesto de flores. ¿O sí? Yo a usted lo acepto como sea. Sabes que me encantó la idea que me propusiste. La de poner un nuevo puesto de flores. Creo que si hablamos con el padre Filemón, él nos podría recomendar. Tal vez podríamos hacer los arreglos de flores de la iglesia. O las coronas, los arreglos de boda. Ay, joven David. ¿Qué te pasa, Olvido? No te escucho entusiasmada. Te recuerdo que fue tu idea. Sí, sí, lo que pasa es que... Cuando usted recupere la memoria y la vista, no creo que quiera seguir siendo el socio de una vendedora de flores. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Yo me siento muy bien donde estoy. Donde me quieren. Donde se preocupan por mí. Sí, pero seguro usted tiene una familia. Un papá, mamá, hermanos, una esposa. Tal vez sí. O tal vez no. Y la verdad, no quiero averiguarlo en este momento. ¿Por qué no? Porque en todo este tiempo que he estado aquí, nadie, absolutamente nadie, ha preguntado por mí. Por eso te digo que no les intereso. No, no diga eso. Yo estoy segura que... Y yo he estado pensando y pensando, dándole vueltas a la cabeza. Y de alguna manera tuve que haber llegado al monte donde me encontraste. Alguien tendría que saber que estaba ahí o que iba a estar ahí. Alguien tendría que estar buscándome, preocupándose por mí. Por eso te digo que a nadie le intereso. Nada más a ti. Esta es la vida que quiero de ahora en adelante. Y es una decisión. Bueno, ¿qué tú te piensas emborrarme? ¿Emborrachar todos los días por despecho o qué? Déjame en paz, ¿no? No quedes con salas, ¿qué quieres? Bueno, es que, Pancho, te ves patético emborrachándote por una vieja poca cosa como el vido. Todavía si fuera yo, que soy mujer de verdad. Pero esa... ¡Lárgate de aquí, su hija chamagosa! ¡O te corro! ¡Órale, muñetita! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Fuélele! ¡Qué bufra, siempre! Tequilita. ¡Ay, Panchito! ¿No tienes idea dónde está tú, queridito olvido, linda verdad? Ufrasia, déjenme en paz, por favor. Tú también vas a empezar con eso. Pues, ¿qué peñita me das, Panchito? Porque ¿sabes dónde está olvido con el desmemoriado? ¡En el río nadando! ¡A lo mejor hasta están desnudos! ¡Bien contentotes! ¿Y tú aquí? ¡Maldito desmemoriado me pastidió la vida, Ufrasia! ¡Demuéstralo, macho que eres! ¡Órale, Panchito! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por ser mis ojos. Por ser mi luz en esta oscuridad. Gracias. Joven, ¿usted nunca ha amado a una mujer con todititas sus fuerzas? No lo sé, olvido. No lo sé si ni siquiera me acuerdo mi nombre. Capaz que sí Seguro usted tenía una mujer a la que amaba O quizás no En mi silencio En la pena y el dolor Quiero decirte Que extraño tus labios Que todo tu cuerpo es mi piel ¡Qué guapa, Irán! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa te ves! Gracias. Tu opinión es muy importante para mí. ¿Y ese collar? ¿Ese collar es mío? Sí. Tuve el atrevimiento de tomarlo prestado Porque sentí que me combinaba perfecto con mi outfit Pero seguro abusé de tu confianza. No, 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 por favor, no hagas eso. Tienes toda la razón. Te va perfecto. No sabía que ibas a salir. Rodrigo tomó la iniciativa de invitarme al teatro y luego a cenar. Dice que esa es la mejor manera de atravesar toda esta tristeza. Y tiene toda la razón. Pero qué guapo está mi hijo. ¿Cómo ves, ma? ¿Te gusta? ¡Te ves guapísimo! ¿Por qué no vienes con nosotros al teatro? No, no, no. Espancita, no la comprometas. Seguro se quiere quedar haciendo algo más tranquilo. No, 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 ella tiene razón. Yo tengo ganas de leer un poco y... Qué guapo te ves, amor, por favor. Por favor. No se pone nervioso, mamá. Diviértanse. Eso intentaremos. Y mañana te cuento cómo nos fue. Te regreso a mi collar que tan generosamente me prestaste. Bye. Mañana me cuentan. Manecita, mañana mismo vamos a ir a una de las mejores boutiques de Acapulco para buscarte tu vestido de novia porque tienes que lucir radiante, tienes que lucir hermosa. Ay, no sé, no sé, mamá. Yo creo que todavía me parece una locura eso de casarme en dos días. Es muy poco tiempo para todo lo que tenía planeado para mi boda. No, no, para mí, a mí me parece que es el tiempo suficiente, ¿eh? Imagínate las cosas, Manecita, se tienen que hacer ahí. Mira, en caliente, en caliente. Imagínate que a don Bernardo le dé por arrepentirse y buscarse a otra mujer. Ay, obvio, eso no va a pasar, mamá. Tú no lo sabes. No ha habido a uno que deje este cuerpecito de curvas sensuales y peligrosas por nadie. Y menos ese ruquelio, por favor. ¿Y qué tal que le dé un infarto? Mira, menos mal que a tu hermanidad le fue bien, porque Diego tenía un hermano. Pero don Bernardo, imagínate, ¿él quién? Él no tiene a nadie, él es como un perrito solitario, pobrecito. Sí, es cierto, pobre. Ay, mami, tienes una capacidad sorprendente de convencerme siempre. Ay, bueno, vamos a hacer las cosas como tú dices. En dos días me caso con el rocánico. Muy bien, Manecita, muy bien. La verdad es que no disfruté tanto la obra. ¿En serio? A mí me encantó. No sé, el personaje principal tenía algo que transmitía mucho, ¿no? Lo que más disfruté fue tu compañía. Si sigues comportándote así, ofreciéndome tu amistad y tu cariño, yo siento que voy a superar muy rápido la muerte de Diego. Irán, de eso se trata, ¿no? De que te sientas mejor, de que te ayude a superar esta tristeza que sientas. Puedo pensar en vivir sin ti. Tienes la paz que necesito. No me dejes en mi angustia, por favor. No. Yo siempre voy a estar contigo. Te lo prometo. Es que no te he contado. Anoche sucedió un milagro. ¿Ah? Rodrigo quiso salir. Me invitó a Irán al teatro y después a cenar. Me parece muy bien. Ellos son jóvenes y creo que es la mejor manera de distraerse de todo este sufrimiento. Sí. Sí, me dio mucho gusto, aunque... Ajá. Ay, hermano, es que había prometido guardar y esto en secreto, pero necesito compartirlo con alguien y qué mejor que sea contigo que lo quieres tanto. ¿De qué estás hablando? Pues... Rodrigo ha amado a Irán durante muchísimos años. Bueno, hija, cuéntame. ¿Te fue bien anoche con Rodrigo? Muy bien, mamá. Dentro de muy poco tiempo ese cojo infeliz me va a pedir matrimonio. Está perro vivamente enamorado de mí. Pues eso me tranquiliza, hija. De verdad que me tranquiliza. No sé por qué siento que poco a poco tú y yo vamos a ganarnos esa inmensa fortuna de los Rivas Santander. ¿Vamos? Soy yo la que me voy a ganar la fortuna y la voy a compartir contigo, mamá. Te equivocas, tesorito. Eso no va a ser así. Es que no te he contado mi plan. ¿Qué estás tramando? Ulises Santander. ¿Quién es? Es un señor soltero, sin compromiso y lo quiero solamente para mí. Es decir, en un futuro quiero tener toda la fortuna de... Con tu inteligencia y mi audacia nos vamos a convertir en las nuevas reinas de la mansión Rivas Santander. Apúntalo en un papel. Ya me tienes harto, ¿eh? Maldito intruso. ¿Quién es? ¿Quién es? Cállate, cállate. Escúchame. No me vas a robar el amor, no olvido. ¿Te quedó claro? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿De verdad crees que ibas a conquistar a don Ulises Santander? Ese hombre siempre ha estado soltero. Sí, precisamente por eso, hija, creo que ya es momento que deje de serlo. Creo que es el hombre perfecto para mí. De verdad, creo que es el hombre que realmente me merezco. Sabes, yo vengo de una familia clase media, siempre odié no ser rica, viviendo en departamentos de medio pelo todo el tiempo. No sé por qué, pero siempre sentí que la vida no fue justa conmigo. Conocí a tu padre, me enamoré de él, me casé con él. No, no era un hombre rico, no lo era, pero tenía un futuro prometedor. Era cajero de banco, pero poco a poco lo ascendieron a gerente. Ay, para entonces ya te había tenido y estaba embarazada de Vanecita. Ay, comenzamos a vivir en una de las mejores zonas residenciales. Estaba feliz. De un momento a otro, todo cambió. Sí, todo cambió. Tu padre comenzó a beber, a beber y se volvió un alcohólico. Sí, y fue tanto su vicio que en algún momento robó el dinero del banco, así que lo echaron y perdimos todo. Y volvimos a vivir en una asquerosa casucha rodeada de gente corriente. Él me prometió muchas veces, hijo. Me prometió muchas veces que dejaría de beber, que dejaría de ser alcohólico, pero nunca lo cumplió. Nunca lo hizo. Para entonces Nelson ya había nacido. Ay, mamá. No, por favor. Por favor, todos esos años. Todos esos años. Perdón. Me llené de odio, me llené de frustración. Tu padre murió de cirrosis. Y ¿sabes cómo quedé yo? Quedé así, así, con tres criaturas en mis brazos y no sabía qué hacer. Lo único que quería era sacarlos adelante como fuera. Y cada día comencé a amargarme más, y más, y más, y más. Comencé, comencé a despreciar la pobreza. Un día, lo recuerdo perfectamente, yo me juré, juré que nunca más ni mis hijos y yo pasaríamos necesidades ni pasaríamos hambre. Quizá es por eso, por eso mi empeño en, en casarlos a todos ustedes con gente con dinero, multimillonarios. Por eso quiero que, no sé, quizá por eso mi obstinación, el alejarlos de esta asquerosa miseria. Porque no quiero, mi amor, no quiero que Nelson, que Vanesita y tú repitan mi historia. No se va a repetir, mamá. Tus hijos odiamos tanto a la pobreza como tú. Nos enseñaste a ser ambiciosos y calculadores. Aprendimos muy bien la lección. No nos vamos a casar con gente de barrios bajos, muertos de hambre. No, pura gente de dinero, mamá. Mi amor, mi amor, como te amo. Mi amor. Yo, yo me voy a casar con Ulises Santander, ya lo verás. Y por fin, por fin voy a tener la vida que realmente me merezco. No, 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 no. ¿Cómo que Rodrigo ha amado a Irán siempre? Sí. Primero lo cayó por respeto al compromiso que tenía con su hermano. Y después, después porque ya ves que el tema de la pierna lo ha complejado mucho. Vive encerrado en la recámara como si eso fuera un virus. Y mira que bastante hemos luchado para que se quite esas ideas de la cabeza. Pero, no hay forma. Yo, ah, no sé. He estado pensando que probablemente en un futuro yo... Yo no vería mal que Rodrigo pudiera tener algo con Irán. Yo no sé, pero pienso que a lo mejor el amor de esa muchacha le ayudaría a superar su complejo y ser feliz. Bueno, pues yo tampoco veo mal que se lleguen a enamorar. No creo que sea cuestionable. Lamentablemente, Diego ya no está. Y Rodrigo es libre para amarla. Te aprovechas porque estoy ciego, ¿verdad? ¡Habla! ¡Habla para ubicarte y partirte la cara! A ver, aquí, aquí estoy. Aquí estoy. ¡Eso, eso! ¡Eso! ¿Sabes qué? Si es justamente porque estás ciego que no te parto la cara. ¿Cómo ves? De este pueblo nadie me saca, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Aquí estoy, ¿eh? Aquí, aquí. ¡Eso! ¡Listo! Mira, mija, aquí están los mantelitos de palma para la tienda de don Aurelio. Llévaselos y le cobras. Sí, voy de volada porque tengo que alcanzar al joven David. ¿Y dónde ande ese hombre, pues? Se adelantó a abrir el puesto de flores. ¿Tú crees? Ay, qué bueno que está aquí con nosotros, ¿verdad, abuelito? Bueno, es que sin Martita y Chuy aquí en la casa, pues, se siente muy solita y... Y el joven David, pues... Y el joven David está llenando ese huequito, pero en tu corazón, ¿verdad? ¿Sabes qué me dijo? Que él quiere quedarse a vivir aquí. Que aunque recupere la memoria y la vista, que él quiere hacer su vida aquí, con nosotros. Ay, mi hijita, ese muchacho ya se quedó a vivir aquí para siempre. Ay, pues Dios quiere que me haga ese milagro. Bueno, voy corriendo. ¡Pelea! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pelea por los hombres! Ya, 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 tranquilo, tranquilo, ¡hey, hey, 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 hey! ¡Hey! Tranquilo, escúchame. Lárgate de casco. Y no hay problema, déjame en paz. A mí, yo olvido. El criminal. ¡Eres un imbécil! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Eres un imbécil! Muchísimo cuidado con lo que haces, es un imbécil. ¿Eh? Ya, 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 ya. Escúchame bien. Estoy ciego, pero no manco. ¡Suéltame! Pues lo mismo atención, ¿verdad? ¡Suéltame! 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 No te desvergüenza, respétame. ¿Yo qué, padre? Este imbécil me está golpeando. Me vino a faltar el respeto y yo nada más vine a hablar con él y mía como me tiene, padre. ¿Qué es eso, imbécil? ¡Suéltame! ¡Fuera de aquí! Esta es la casa de Dios y se respeta. ¿Yo? ¿Padre? ¿A mí qué me ha conocido siempre? Sí, sí, aquí. ¡Has profanado este recinto! ¡Fuera! ¿Sabes qué? Maldito ciego, ¿eh? Esto no se acaba aquí, ¿eh? ¡Cuando quieras, ¿eh? ¡Cuando quieras! ¡Infeliz! ¡Cobarde! Hola, Marlene, ¿cómo estás? Buenos días, asoléate, por favor, ya te lo digo. ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien. Ya sabes la última noticia de mi familia. Mi hermanita se casa con don Bernardo Uzcategui. ¿Es en serio? En serio. Pero ni siquiera sabía que estaban comprometidos. Además, ¿qué leía? Más de 30 años. En el amor no hay diferencia de edad. Sí, pero no hay que exagerar. Están tan enamorados que ya quieren formalizar su unión. Se van a casar en el penthouse de don Bernardo Uzcategui. Uzcategui. Y tú me vas a acompañar. No, Irán. No, lo siento mucho, pero... No sé, no estoy de ánimos para fiestas. Bueno, se acaba de morir mi hermano. En fin, no me gustan los tumultos también. ¿Por qué no te gustan los... qué? Ya sabes, Irán, también. No me gusta la pierna. Mira, no podemos hundirnos en la tristeza. Tenemos que seguir viviendo. En cuanto a tu pierna... ¿Qué? ¿Qué defecto? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál muleta? No se nota. Nadie lo nota. En el restaurante y en el teatro nadie lo notó. Ándale, no seas malito. Acompáñame. Sí, porfa. Bueno, está bien. Vamos. Ay, perdón. No, acá. Otra vez. Discúlpame. Gracias. ¿Sabes? ¿Puedo pedir otra cosa? Sí, claro. Lo que quieras. ¿Tocarías el piano para mí? Bueno, Irán, tiene muchísimo que no toco el piano. Ni me acuerdo cuáles son. Porfa. El feliz cumpleaños, aunque sea. Bueno, va. Vamos. Gracias. ¿Se puede? Pues pásale, si ya estás adentro. Aquí estoy dando una buena barrida. ¿Cómo estás? Oye, ¿qué crees? Te conseguí chamba donde yo trabajo. ¿Es neta? ¿En serio? Sí, sí. ¿Pero cómo supiste que yo se utiliza? Me lo dijo, Chuy. Qué padre. Vamos a chambear juntas y yo. Así es. Muy pronto. Oye, ¿dónde está Chuy? Salió a trabajar con Tacho. A vender. Perdón. No, 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 ok. Pues que les platicé en mi casa ayer de, pues de Chuy. Me dijeron, mi abuela dice que eso de ser mecánico no sirve para nada. Pero si ser mecánico es un trabajo tan decente como cualquier otro. Además, mi hermano es honrado y trabajador. Eso sí, pero te lo platico nada más para que sepas cómo es mi abuela, Licha. Mira, pues ni que ella fuera de la alta sociedad. Oye, ¿y tu amigo este, el de las brisas, el de la moto este? No, no ha vuelto por aquí, ¿tú crees? No, no. Ah, mira. Me muero de ganas de ver a esa chava. Chava de la pasada. ¿Por qué no la buscas, menso? Ve ahí la buscas. ¿Y ya? ¿Estás loco? ¿Eh? Está toda la tira en ese barrio que tú no sabes o qué. Y además después de lo que pasó en esa joyería están como locos. Bueno, lo mejor es que te quedes tranquilo. Además, todavía no sabemos si vieron el video de seguridad de la joyería. Así que ya, ya, ya. Por eso no he ido. Ni loco me dejo en tambaro, ¿qué? Bueno. Ey, olvídate de la tal Martita, ¿eh? Búscate otra. Estamos rodeados de mujeres. A ver, yo sí. No quiero otra. Martita me gusta. El resto. ¿Y cuándo hemos perdido con la vieja? ¿Cuándo? Bueno, bueno. Está bien, está bien. Está bien. Martita. Tranquilo. Martita. Está bien. Ey, pero no te olvides en lo que quedamos, ¿no? ¿Sí? ¿Eh? El pacto que hicimos. ¿Eh? ¿Cómo que...? Ey, venga. Mira nomás cómo te dejó Pancho. Ese muchacho es un bruto. Padre, por favor. Le voy a pedir que no le diga nada a Olvido de mi pelea con Pancho. Mire que ella se preocupa mucho por mí. Ay, hijo, pero no te va a ver el golpe. Pues no importa, no importa. Le diré que me caí o... O sea, me estrellé con un árbol. Está bien, te guardaré el secreto, pero quiera Dios que si ese canalla te vuelve a agredir, me dé la oportunidad de poder ayudarte. Perdón, tengo que ir a la sacristía con unos feligreses, hijo. Padre. ¿Sí? Padre, espere. Es que yo también le tengo una confesión. ¿Quieres hablar conmigo como sacerdote? Sí. Necesito que me guarde un secreto de algo que voy a hacer. ¡Abuelito! Ya me vencí. ¿Qué pasó? Mira, aquí está el dinero de los manteles y un dinerito extra para empezar a ahorrar. Ah, caray, ¿de dónde sacaste este dinero, mija? Pues, pasé a ver a doña Eulalia. Ya ves que desde cuándo le había dicho que se podía cortar los mangos de su huerta. ¿Tú crees que los dejaba ahí para que se pudrieran? ¿Y qué hiciste con los mangos o qué? Pues, corté una bolsototota y me la llevé al mercado a vendérsela al frutero Martín. Y eso es lo que me pagó. ¡Pero espérate! Ya quedé con doña Eulalia que me va a seguir dejando cortar los mangos. Con tal de que le deje la huerta a la empiezita. Y Martín ya me dijo que me va a comprar todo. El dinerito que juntemos lo vamos a empezar a ahorrar para poner otro puesto de flores. ¿Y pa' qué? A ver. Pues, para lo que dijo el joven David. Le podemos ofrecer al padre Filemón que nos deje decorar la iglesia para bodas, 15 años, bautizos. Ay, nada más vete con cuidado, mi hija. Yo sé que el joven David es un muchacho serio. Abuelito, pero esto no es por el joven David. Es por mi tía Ufrasia. Ya no quiero que me agarre a catorrazos. Abuelito. ¿Ah? ¿Por qué mi tía Ufrasia me odia tanto? Eres tú el amor de mi vida. Eres tú la razón de cada día. Tú lo que necesitas